Hola, huerdos y huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva. Sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy nos vamos al año 1997. La isla de Manhattan se ha convertido en una prisión de seguridad máxima y el avión del presidente, el Air Force One, ha sido asaltado por unos terroristas y así ha estrellado por ahí en medio. Snake, please, que en un héroe curtido por la batalla, ahora convertido en convicto, tendrá que adentrarse en la Gran Manzana para rescatar al presidente de los Estados Unidos, que ha sido secuestrado por una banda de maleantes guerreros de descampado. A cambio, conseguirá el perdón total por todos sus crímenes. Además, tendrá el tiempo en contrapuesto, que tiene 24 horas para completar su misión. De lo contrario, un mini explosivo que va por su torrente sanguíneo hará explosión. Ah sí, y cabe señalar que la raza humana depende del éxito de esta misión que le han encomendado, puesto que, salvando al presidente, podrá evitar una guerra nuclear entre Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Si Snake falla, todos fallamos. Así que, si os interesa el tema y os mola Snake, please, que en 1997 Rescate en Nueva York del maestro John Carpenter, os invito a que os quedéis aquí en el vídeo y os contaré 4 o 5 cosillas de esta producción tan mítica y tan icónica. Así que, empezamos. Entre agosto y noviembre de 1980, John Carpenter se encontraba rodando la que sería, no su mejor película, pero sí una de sus películas que alumbrarían a su personaje más icónico, es decir, a Serpiente Plisken, a Snake Plisken, protagonizado, dándole cara, dándole rostro, el, no menos mítico, actor estadounidense, Kurt Russell. Rescate en Nueva York es uno de los títulos más importantes dentro de la filmografía del maestro Carpenter, no porque sea su mejor película, aunque algunos piensen que sí, sino por las connotaciones y repercusión de su éxito, tanto de crítica como de público, que tendría en su posterior carrera. La película fue un punto de inflexión que le permitió cerrar sus orígenes serie B y encaminarse a trabajar con los grandes estudios y poder manejar mayores presupuestos, aunque todos sabemos que después Carpenter se artearía de los grandes estudios y volvería a sus raíces, pero esa es otra historia. El éxito de la noche de Halloween de 1978 puso en el candelero a Debra Hill y a John Carpenter, convirtiéndolos en la pareja de moda dentro del cine independiente. Y Debra Hill consiguió, pues para el que fuera su pareja en aquellos momentos, un contrato con la APCO Embassy Pictures, una productora independiente de larga trayectoria que se caracteriza, entre otras cosas, por haber distribuido mucho greenhouse en sus orígenes, por haber traído a Estados Unidos a Godzilla, o por pegar un pelotazo con esa película protagonizada por Dustin Hoffman, titulada como El graduado. El caso es que Debra Hill consiguió un contrato para dos pelis con la APCO Embassy. La primera de ellas sería La niebla, ese cuento de terror en el que los lugareños de una pequeña localidad costera son asediados por los fantasmas de unos piratas a los que sus antepasados les hicieron una jugarreta, provocándoles un fatal destino. Pero cuando llegó el momento de la segunda película, los productores le lanzaron a Carpenter un libreto titulado como Without a Trace, que años después acabaría dirigiéndolo otro director con el nombre de Carpenter, por ahí acreditado como productor y responsable del libreto, titulado como El experimento Philadelphia, una película protagonizada por Michael Paré y Nancy Allen, que no gustó demasiado al maestro, que a Carpenter no acaba de convencerle, y se bajó del proyecto. Así que cuando los productores de la APCO le dijeron a Carpenter, a ver tío, ¿tú qué narices quieres hacer? Carpenter cogió y les dijo, bueno, pues tengo un guión en el armario, un guión escrito guardado en un cajón, que a lo mejor os puede interesar. Y este no era otro que el que acabaría convirtiéndose en 1997, rescate en Nueva York, titulado Escape from New York City. Por cierto, como curiosidad, esa película, El experimento Philadelphia, fue dirigida por un tal Stuart Ruffield, que posteriormente también dirigiría ese, no sé si llamarlo a película de culto, pero esa basurilla muy disfrutable, titulada como Mi amigo Mac, un anuncio de McDonald's de una hora y media de duración, que no sé a vosotros, pero a mí lo tengo aquí metido en la patata, y la verdad es que lo disfruto, lo disfruto enormemente. En 1974 Carpenter estaba ya finalizando ese Dark Star, ese proyecto universitario, apachas con otro grande, con Dan O'Bannon, ese creador de la figura del Alien. Os dejo por aquí el videoclub weird dedicado a Alien, el octavo pasajero, por si os enrolla la idea de echarle un ojo. El caso es que en 1974 Carpenter quedó fascinado con una película, una película titulada como Death Wish, aquí el justiciero de la ciudad de Michael Wiener, protagonizada por un Charles Bronson, que se ponía en la piel de un arquitecto de éxito, llamado Paul Kersey, al que unos maleantes, al que unos criminales, asesinan a su mujer y violan a su hija. Impotente ante la inacción de las fuerzas del orden, Kersey decide tomarse la justicia por su mano. Esta película es bastante importante dentro del género de thriller, porque inspiraría todo un subgénero de vigilantes justicieros que se tomarían la justicia por su mano, la venganza como leitmotiv, y esta película de Charles Bronson, que posteriormente, en la siguiente década, en la de los 80, seguiría encarnándolo, pero ya bajo la tutela de la Canon Films, una película bastante disfrutable, bastante divertida, sobre todo de la 3, también la tercera, aquí titulada como el justiciero de la noche, me parece muy divertido. Y Death Wish reflejaba perfectamente en pantalla esa escalofriante escalada de delincuencia y de decadencia urbana en los grandes núcleos urbanos de Estados Unidos, principalmente Los Ángeles y Nueva York, debido a la crisis de 1973, conocida como la crisis del petróleo, una crisis en la que los jóvenes de la época andaban con poca esperanza hacia el futuro. No había una mirada optimista hacia el horizonte y el cine, con este subgénero de vigilante, supo trasladar muy bien producciones parecidas, pues serían el Taxi Driver del Scorsese, The Warriors de Walter Hill o el mismísimo Mad Max de George Miller. Incluso dentro del género de terror, pues también se vio reflejado esta crisis económica y social en aquello que se suele denominar comúnmente como el American Gothic, que empezaría a partir de La noche de los muertos vivientes de Romero y acabaría en el Halloween de John Carpenter. El caso es que de la cinta de Winner a Carpenter le interesaba la película en sí, porque la película él la considera una película malilla, una película un tanto irregular, pero a él lo que sí que le interesaba, lo que le llamó la atención, era que el protagonista se movía en los ambientes nocturnos y más sórdidos de la Gran Manzana. Y es que recientemente había visitado Nueva York y le llamaba la atención que una de las zonas más visitadas por los turistas fue una especie de cóctel multiracial, multicultural, en el que convivían gentes de la más bajarralea, fauna, de la más peligrosa, pululando por las salas X y las tiendas dedicadas a contenido adulto y otros locales de dudosa clase y decoro. Recordemos también que en esa época saltó a la luz el caso Watergate, un escándalo que supuso el final de la presidencia de Richard Nixon y que este libreto venía a transmitir la reacción negativa por parte del director, del futuro director de la cosa. Y junto a ello tomó como referencia también una novela de Harry Harrison, una novela de ciencia ficción, con el título del Planeta de los Condenados, donde una especie de atleta de élite es contratado para resolver un entuerto en un planeta lejano, a contrarreloj, amenazado por una destrucción nuclear por parte de sus más que hostiles habitantes. Y así Carpenter adaptaría a la trama esa idea de que su protagonista fuera una especie de mercenario que tuviera que rescatar a contrarreloj al presidente de una nación, de unos maleantes chungos, muy muy chungos, con objeto de evitar una catástrofe nuclear, una guerra entre dos facciones, entre dos potencias enemigas. Todo ello, por supuesto, con una gran carga política, socioeconómica, que caracteriza a nuestro director favorito, o al menos mi director favorito, que no acabó de gustar, que no acabó de cuajar allí por donde paseaba este guión, puesto que nadie estaba por la labor de dar un duro por un proyecto que atacaba de forma tan frontal al establishment. Pero volviendo a 1980, seis años después de haber escrito esto, Carpenter recordó que tenía este guión en el cajón, lo ofreció a la APCO Embassy, y ellos dieron luz verde, pero con una condición que se revisase, que se reescribiera un poquito el guión, puesto que la situación política también había cambiado desde entonces, aunque estábamos también en los inicios de la era Reagan. Así que John Carpenter tiraría de su gran colega Nick Cassel, aquel tipo que se puso la máscara de Michael Myers, entre otros, porque la verdad es que esa máscara la llevó más gente, de Michael Myers en la noche de Halloween, y que también escribía y tenía aspiraciones a dirigir películas. De hecho, tres años después, se pondría atrás las cámaras para ofrecernos The Last Starfighter, que también es una de esas joyitas ochenteras, un poco olvidadas, pero de culto total. Así que Cassel echó mano al guión, se puso a prescribir, a quitarle hierro al tono serio de su colega, incluso a incorporar esos elementos de humor cómicos que no existían con anterioridad. Además de incorporarle ese tono de cómic que al final podemos ver en el resultado final de la película. Todo ello, por supuesto, en un futuro distópico, sin atisbo de esperanza para la humanidad, donde el pesimismo campa a sus anchas y que junto al Mad Max 2, el guerrero de la carretera de George Miller, pues creó toda una moda, una corriente, puso de moda a este tipo de futuros post-apocalípticos, tan chungos, tan sombríos, tan mierda, en definitiva, que no solo nos proponía un destino fatal a los seres humanos, sino que también nos dio un buen puñado de películas del mismo corte e incluso nuestros amigos, los italianos, nos ofrecieron una cantidad de exploits muy disfrutables que nos encantan, que nos enrollan mogollón. Castle veía a nuestro protagonista, este Snake Plissken, como una especie de agente secreto o mercenario, pero que también contaba con colaboradores. Entre ellos, él ya tenía en mente la figura del taxista. Además, lo tenía en mente con el rostro de Ernest Borgnine, que es al final el actor que le interpretó. Y este llevaría a Plissken de un lado para otro por una ciudad de Nueva York infestada de forajidos y maleantes de las más diversas índoles. Y su aspecto afable, borachón, aunque al final era tan egoísta como el resto, pues tenía como objeto quitarle hierro a los momentos de tensión, a los momentos de más angustia de la peli. En definitiva, las aportaciones de Castle venían a quitarle hierro, a quitarle seriedad al libreto de Carpenter. Delimar esas asperezas y esa carga política que yo no he leído el libreto original, pero que por lo visto debía estar muy marcada, aunque el mensaje quizás más diluido está presente. De hecho, incluso tuvieron algún problemilla con escenas como aquella en el desenlace de la peli en la que Plissken deja en ridículo al presidente de los Estados Unidos, puesto que Carl Russell, que era muy patriota, no consentía, no quería echarle el humo a la cara a Donald Plissens, que era el hombre actor que interpretaba al presidente de la nación más poderosa del mundo, que por otro lado es curioso que un británico sea el presidente de los Estados Unidos. Pues se ve que Russell, patriota hasta la médula, consideraba que eso era una falta de respeto hacia el país de las barras y estrellas y se negó en rotundo a tirarle el humo a la cara al que venía ser el presidente de su nación. Aunque bueno, a Plissens también se le ocurrió una idea bastante marciana en la que al final apareciera una señora haciendo de Margaret Thatcher con ínfulas de Mad Doctor intentando dominar al mundo y convertir a América en su colonia particular. Y volviendo a Carl Russell la verdad es que Carpenter tuvo que pelear la participación del actor en la película puesto que la APCO en base tenía en mente a actores pues un poco más mayores o distintos al futuro protagonista de Golpe en la Pequeña China y es que la APCO tenía en mente como principal opción a Clint Eastwood por eso pues de recordar al Spaghetti Western junto a la figura de Lee Van Cleef que estaba ahí en el reparto un guiño poco sutil pero efectivo seguramente pero el reencuentro pues no pudo ser puesto que Clint Eastwood o debía tener la agenda ocupada o mejores cosas que hacer que participar en una película serie B otros actores que Carpenter rechazó pero que el estudio le proponía eran Tommy Lee Jones Nick Nonte Chuck Norris o Charles Bronson aquel que protagonizó la película que prendió la chispa de toda esta historia el caso es que Carpenter los consideraba demasiado viejos pues él quería él tenía en mente a un Snape Grisken joven y se acordó pues de su amigo Carl Russell con el que coincidió en el telefilme Biopic Elvis también impuesto por la productora en aquel momento puesto que Carpenter no le quería haciendo del Rey del Rock pero que allí forjaron una gran amistad hicieron buenas migas al descubrir que tenían pues muchas cosas en común entre ellas la ciencia ficción y a su autor favorito a Robert Heinlein y por supuesto a Carpenter le interesaba este papel este Snape Grisken porque estaba ya un poco cansado de que le relacionasen de ese encasillamiento de chico Disney puesto que había bueno Carpenter había empezado a trabajar en el mundo de la farándula con la edad con la tierna edad de 11 años pero se le relacionaba con las producciones Life Action de la casa del ratón Mickey apareciendo en muchas de sus pelis como un ejecutivo muy mono el hombre más fuerte del mundo o de entre ellas mi favorita la verdad es que me gusta mucho me entretenía bastante mi cerebro es electrónico así que le vino bien poder participar en esta peli en ese sentido además de que sus aportaciones fueron vitales en la construcción del personaje de Snake Grisken al menos en lo que respecta a la apariencia física y al famoso parche el famoso e icónico parche del personaje un parche que más de un problema le dio y al que solicitó al director a Carpenter que planificase muy bien sus intervenciones puesto que no quería que la vista se le resistiese volviendo a esa peli de Elvis como curiosidad que sepáis que allí conoció a la que fuera su primera esposa que interpretaba el papel de Priscilla Presley la actriz de Susan Hubley que aquí también en Rescate en Nueva York aparece es esa chica que alerta a Plisken de lo peligrosas que son las gentes que pululan por Nueva York en esa escena que viene que está un poco sacada que recuerda un poco a la noche de los muertos vivientes y que viene también a ser muy típico en el cine de Carpenter esas masas malvadas malignas que no tienen un rostro son como abstractas y que están rondando amenazadoramente a los protagonistas además que aquellos que se ven obligados a vivir a mal vivir en esta gran manzana convertida en presidio parecen también sacados de esa película de Carpenter esa película también muy de culto asalto a la comisaría del Distrito 13 de hecho incluso uno de los secuaces más carismáticos del Duque que es el digamos el antagonista de la sesión ese llamado Romero en honor al director de la noche de los muertos vivientes está interpretado por el actor Frank Doubleday que también es de los más icónicos de la película del Distrito 13 es ese rubio que se carga a esa niña en el camión de los helados una escena bastante heavy que dudo que se pudiera rodar ahora mismo al menos en circuitos comerciales y que pues desencadena toda la acción de esa gran película la verdad es que a mí me gusta mucho asalto a la comisaría del Distrito 13 a vosotros no sé ponedmelo en la caja de comentarios mi gran banda sonora por cierto y hablando de bandas sonoras en la banda sonora de rescate en Nueva York Carpenter comenzaría a colaborar con su habitual Alan Howard una banda sonora que si no habéis escuchado pues la verdad es que está en el rollo de Carpenter y es una de las más molonas y este romero está a las órdenes del duque del duque de Nueva York interpretado por el cantante funk Isaac Hiles supongo que sabréis que es la voz del chef de South Park y este es digamos el teórico antagonista y digo que es el teórico porque pese a que en el cine de Carpenter una de sus constantes es la eterna lucha entre bien y el mal en esta película tanto el bien como el mal no tienen unos representantes digamos que muy bien definidos aquí hay una línea muy fina entre aquellos que actúan bien y los que no actúan tan bien puesto que en Rescate de Nueva York apenas hay espacio para la humanidad aquí todos los personajes se mueven por sus propios intereses hay un tono nihilista en esta cinta muy muy marcado y además las fuerzas del orden las fuerzas las teóricas fuerzas del orden también están digamos que salpicadas viciadas por la corrupción y el autoritarismo estas fuerzas del orden estarían representadas por tanto por Lee Van Cleef con su Haw que es el alcaide de la cárcel de Nueva York y por Donald Pleasence este presidente de los Estados Unidos de Chichinago que no duda en ponerse en ridículo o en ser incluso malvado cuando pertoca interpretado por también uno de los habituales del cine de Carpenter desde la noche de Halloween Donald Pleasence un actor ya plenamente asentado en esos momentos en la serie y al que desde aquí desde esta cueva se le venera y es así como antes de que Ridley Scott nos mostrase una ciudad de Los Ángeles multirracial y decadente o que Paul Verhoeven nos advirtiera de los peligros de una sociedad dominada por la ley y por el orden o más bien el desorden ya Carpenter se anticipaba ya se adelantaba dibujándonos un futuro desalentador donde la justicia se rige por unas nuevas reglas y la sociedad la raza humana camina por unos derroteros nada halagüeños de hecho al Carpenter disidente lo encontramos incluso en escenas que nada tienen o nada invitan a pensar en la crítica sociopolítica a su país una de ellas es aquella en la que el taxista salva a Plisken y le comenta que no es seguro moverse por la calle 42 cuando anochece y este detalle nos puede parecer insignificante pero buscándole un trasfondo buscándole tres pies al legato ver esa calle 42 icono del Broadway neoyorquino Broadway considerado como el Hollywood de la gran manzana pues verlo lleno de maleantes hostiles parece una especie de coña teniendo en cuenta que la calle 42 es un musical de 1933 que fue el que generó el que inspiró el primer musical que abrió el camino a ese género uno de los géneros más exitosos de Hollywood y que a la vez era un tipo de cine muy defensor del estilo de vida americano al que Carpenter pues solía detestar aunque Carpenter nunca se ha cortado un pelo al afirmar al comentar que lo que más le gusta de su trabajo o del trabajo que ha hecho es la de poder recibir de vez en cuando un cheque con dinerito en pago al uso de sus propiedades intelectuales un cacho en doble Don Carpenter y como os digo aquí los límites entre el bien y el mal sus habituales representantes pues está un poco difuminado ya que el orden no representa la justicia y el caos no solo se revela sino que añora pues un pasada libertad pero también oprimiendo a los eslabones más débiles de la cadena entre estos eslabones pues encontramos al personaje del taxista interpretado por Ernest Bornein pero también tenemos a Cerebro y a su chica a Harriet Stanton y a la actriz Adrienne Barbour que se convertiría en la esposa de John Carpenter de hecho el personaje de Maggie es el único que muestra un poquito un pelín de humanidad casi al final cuando descubre pues el cadáver de su amante de Cerebro y se sacrifica por él de hecho esta escena esta muerte de Maggie en principio era fuera de cámara no estaba contemplada en el guión ni siquiera que Snake viera el cadáver pero después de rogar la peli después de enseñarla en las pruebas a los ejecutivos pues al hijo de uno de estos se le ocurrió la idea de mostrarla de que pasaba que había pasado con el personaje de Maggie y esto viene a cuento o es curioso porque ese niño era un chaval llamado JJ Abrams al que en ese momento nadie conocía pero que muchos años después pues es uno de los grandes nombres del panorama cinematográfico actual dentro del reparto también encontraremos a la figura de Tom Atkins que había participado en La niebla era uno de los protagonistas de esa película tan coral y comentar que a Jamie Lee Curtis que no aparece en esta película se le ofreció participar pero por problemas de agenda pues no pudo pero sí que la tenemos la tenemos en ese prólogo del principio en el que nos cuenta pues la situación del mundo en 1997 y nos cuenta todo este rollo de la cárcel esa voz la versión original por supuesto es la de Jamie Lee Curtis un prólogo que se pondría posterior y por petición de los productores puesto que el original era una larga escena en la que veíamos a Plisken y a un compañero pues siendo frustrado en ese robo en ese asalto por el cual pues le reprenden le detienen y acaba en el presidio de Nueva York y es así como queda en la película a Plisken nos lo muestran por primera vez cuando pues eso cuando se baja del vehículo y pone pues su bota en suelo en suelo de Liberty Island un Snake Plisken que estará pues en medio de toda esta movida que os he comentado del bien del mal del orden del caos la justicia la no justicia del duque de Haug de la del caide que es un tipo que lo único que quiere es vivir la vida a su manera y que dejen tranquilo es un tío que está a la vuelta de todo y que pues nada va con él él no le interesa lo único que le interesa es vivir la vida a su manera otra escena memorable de la peli es aquella en la que Plisken se bate en un ring se pelea contra un gigantesco mostranco un tipo muy bestia que le saca varias cabezas interpretado por un señor llamado Ox Baker que era pues un luchador de wrestling que por lo visto pues no era muy ducho en esto de pelearse con los puños lo de pelearse a puñetazos no iba mucho con él y más de una galleta se llevó Carl Russell por la dificultad de tener que pelearse de hacer esta coreografía de combate con un ojota de hecho Russell utilizaba dos parches uno completo uno normal y el otro con agujero para este tipo de escenas de acción el caso es que el tipo este Ox Baker había practicado mucho con el doble de Carl Russell un tipo llamado Dick Warlock que también sería ese mismo año sería Michael Mayer se calzaría la máscara de nuestro Boogeyman favorito y pues no se le dio demasiado bien esto de entrenar puesto que como os digo Russell se llevó más de un sopapo y para poder pararlo para pararle para pararle los pies tuvo que pegarle una patada en la ingle vamos una patada en los huevos para que el tipo pues se contuviera un poquito de hecho la pelea tenía que aparecer pero sí y de hecho el golpe final la estocada final que le da Carl Russell a este gigantón con ese palo con un clavo tenía que ser pues lo más real posible es decir que le tenía que dar un viaje con el arma de cualquier manera y para ello pues este hombre este Oxmaker llevaba una protección extra alrededor del cuello pero claro con el pique que tenían entre los dos el tipo cuando vio a Russell con el palo pensó que se iba a resarcir por toda esta movida sin embargo pues Snake Plisken tuvo clemencia con este tipo por cierto que la película transcurre en la ciudad de Nueva York pero solamente en Nueva York Carpenter pudo rodar dos noches las dos noches que le dejaron grabar a horas intempestivas en Liberty Island es decir en esa isla que alberga la estatua de la libertad una estatua de la libertad que Carpenter por supuesto no duda en meter dentro de esta ciudad convertida en prisión pues como alegoría de esa falta de libertades que es tan característica que denuncia siempre en su cine los interiores desde el helicóptero también son de la ciudad de Nueva York pero el resto se rodó en la ciudad de Los Ángeles en un estudio sobre todo la recreación del World Trade Center y también los exteriores o la mayor parte de la película en la ciudad de San Luis el productor asociado Barry Bernardi estuvo buscando localizaciones y la ciudad de San Luis arquitectónicamente era de las más parecidas pues a Manhattan y además con un plus en los años 70 había sufrido pues una serie de grandes incendios que la habían arrasado que la habían asolado y muchos barrios permanecían pues con ese aspecto desgarrador incluso pues las autoridades locales vieron con muy buenos ojos pues el poder traer a un equipo de Hollywood a un equipo de cine a grabar una película que pudiera promocionar pues su ciudad de hecho fueron muy colaborativos y no pusieron ningún impedimento a la hora pues de tener que apagar de tener que cortar el suministro eléctrico de varias manzanas para que la película pues tuviera ese tono oscuro tono oscuro que supongo que hizo sudar tinta al director de fotografía al gran Dean Candy amigo de Carpenter por supuesto presente digamos que en toda esta etapa del director y también un tipo interesante puesto que es el director de fotografía de Regreso al Futuro o de Jurassic Park toda una eminencia en su campo el diseño de producción corrió a cargo también de otro mítico de Joe Alps el tipo el señor que alumbró el diseño de Bruce ese carcarodón carcarias más famoso del séptimo arte y con el que Steven Spielberg pues nos metió el miedo a meternos en el agua en la playa con su tiburón Joe Alps consideraba que aunque el presupuesto no era escueto tampoco era demasiado legado de hecho este es el primer presupuesto de verdad con el que se manejó Carpenter una película que costó unos 7 millones de dólares pero claro tampoco 17 millones tan para mucho pero tampoco para tirar cohetes el caso es que para abaratar costes el tema de los efectos y las maquetas lo quiso externalizar y en aquellos momentos el estudio más barato para hacer este tipo de trabajos era el de Roger Corman así que pues una expedición de este equipo de este estudio de Roger Corman estaba formada por muchos profesionales entre ellos pues un jovencísimo James Cameron que estuvo pues eso maqueando las maquetas que por cierto una de estas eran pues maquetas de sobra sobrantes que se reciclaron del Blade Runner que se estaba rodando en aquellos momentos también y como curiosidad esos gráficos de ordenador que vemos en la peli por supuesto estamos en 1980 no ahora los haríamos con el móvil pero en aquellos momentos era un tipo de trabajo más complicado y más caro esos gráficos de ordenador están hechos pues con maquetas pintadas de negro y con los bordes pintados con pintura reflectante que al ponerle al enfocarles en luz daban ese tono verde y parecían pues eso gráficos de ordenador gráficos analógicos a que dan el pego y Rescate de Nueva York pues es una película muy importante dentro de la filmografía de John Carpenter puesto que en su hora y media se recogen todas esas características que han definido a Carpenter como autor a ojos pues de sus fans encontramos por supuesto pues la crítica sociopolítica socioeconómica a su propio país el enfrentamiento ante todo tipo de autoridad la presencia del mal en cualquier forma y cualquier contexto el tratamiento de western de sus películas la concepción del héroe Jaokasiano es decir de ese héroe ante todo profesional riguroso valiente y con un sentido de la amistad y la camaradería pues un tanto especial la preferencia de la acción de narrar con la cámara ese afán por entretener y la hicksconiana presencia de aquello que se denomina como McCuffin en este caso representado por una cinta de casete uno de los aciertos en la construcción de este Snake Plisken es envolverlo en ese aura de misterio no saber apenas nada de él de hecho llama la atención hace gracia pues el chiste recurrente que todo el mundo le dice que pensaba que estaba muerto una especie de homenaje al personaje de John Wayne en la película El Gran Jack que aquí pues la verdad es que queda la mar de chulo puesto que pues todo eso que no sabemos de Snake Plisken es lo que nos atrae de Snake Plisken pero que sepáis que la película tuvo en el momento de su estreno pues una novelización en la que sí que se contaban a raíz de escenas y de momentos que Carpenter no pudo incorporar a la película más información tanto de Plisken como de Hawken en el caso de Plisken en la novela nos cuentan que es pues un soldado que con su comando aceptó una misión suicida en la Unión Soviética de la cual tan solo él y un compañero llamado Taylor sobrevivirían y mientras los rusos masacraban acribillaban a sus compañeros también hacían uso de un gas nervioso que fue el que le dejó tu huerto de un ojo en el caso de Hawke también nos cuenta que es un veterano soldado un héroe de guerra que acepta el cargo de alcaide del presidio de la ciudad de Nueva York puesto que sospecha que su propio hijo está por ahí metido el éxito de la película tanto por parte de público como de crítica convirtió a Snake y Plisken en todo un icono de esta generación de esta década y siempre han aparecido intentos por enriquecer su universo además de la secuela Rime de 1996 en 2003 se intentó bajo la estricta supervisión de Carpenter y de Debra Hill lanzar una película de animación de anime dirigida por un tal Mitsuro Ongo que pues no llegó a fraguar titulada como Snake Plisken Chronicles este título también lo retomó una serie de cómics publicada por la extinta Crosshane Snake Plisken también ha tenido más vida dentro de los cómics en el estudio en el Boom Studios incluso ha cruzado su camino con Jack Barton el prota de Golpe en la Pequeña China Namco también tuvo un proyecto de videojuego que llegó a cancelar y por supuesto por todo sabido que Hideo Kojima el creador de Metal Gear Solid se inspiró en la figura de Plisken para crear a su personaje más icónico a Solid Snake una cosa por la cual azuzaron mucho a Carpenter para que le demandase por plagio que el propio Carpenter pues se negó puesto que él es fan del videojuego un gamer es un jugón jugoso a quien sí demandó fue a Luke Besson que tuvo que pagarle unos 455 mil dólares por plagio por esa película protagonizada por Guy Pearce titulada MS-1 máxima seguridad y como os he comentado en el 96 y por insistencia de Carl Russell Carpenter se puso detrás de las cámaras para ofrecernos una nueva entrega una especie de remake secuela de rescate en Nueva York 2013 rescate en Los Ángeles y todavía pues estamos a expensas de que algún día se puede hacer esa tercera entrega titulada como Escape from Earth en la que pues Snake Plisken tendrá que huir de nuestro planeta también en su momento se rumoreó que la película Fantasmas de Marte era una película protagonizada por Snake Plisken por Serpiente Plisken y las últimas noticias respecto al tema pues eran de 2017 en la que se anunció a bombo platillo que el director Robert Rodríguez iba a dirigir un remake un año después pues ya Rodríguez se bajaría del proyecto y todo esto quedaría en un limbo hasta el día de hoy Carras el que es el principal interesado en volver a enfundarse en volver a encarnar a Serpiente Plisken ya sabe que por edad pues no será no creo que pueda que pueda volver a interpretarlo al menos un Snake Plisken joven pero la última vez que habló al respecto lo único que pidió lo único que esperaba de una nueva película de Serpiente es que el actor que interpretase a Plisken fuera americano puesto que para él para Carl Russell Snake Plisken es ante todo estadounidense y aquí nos quedamos si has llegado hasta aquí ya lo sabes mil gracias muchas gracias por estar aquí muchas gracias por comentar muchas gracias por estar suscrito si no estás suscrito pues ya sabes suscríbete si te ha gustado el vídeo pues dale un pulgar para arriba si no te ha gustado pues dale un pulgar para abajo o ya sabes que este no es tu canal no entiendo muy bien eso de los pulgares para abajo no me molesta pero no entiendo esta penalización sobre todo cuando no vienen acompañados de comentarios por aquí abajo así que no sé sed un poco valientes como Snake Plisken y comentad que es lo que nos gusta yo intentaré mejorarlo por vosotros como os digo muchas gracias muchas gracias a los que seguís el canal lo comentáis le dais pulgares para arriba a los de para abajo pues también muchas gracias todo ese feedback es fundamental es necesario para motivarme para que pueda seguir dándole vida a este videoclub weird y espero que nos podamos ver pues otro día aquí en mi cueva así que hasta la vista guerdos vamos a ver vamos a ver vamos a ver